Volvemos a Sin Corbata. Cuatro meses lleva sesionando en el Congreso una inédita Comisión de Mujeres para la Equidad de Género en el Parlamento. No existió nunca en la historia del país. Cuatro meses lleva funcionando. Vamos a conversar aquí en Sin Corbata con dos de las parlamentarias diputadas que forman parte de esta comisión. Gael Yeomans de Revolución Democrática y Marcela Zabat de Renovación Nacional. Antes de la primera pregunta voy a ir por un torpedo acá. ¿Por qué en estos cuatro meses se han presentado o han trabajado cinco proyectos? Por ejemplo, despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Crear una cuota de género para candidaturas a concejales. Crear un protocolo de prevención y sanción del acoso sexual en partidos políticos. En lo que respecta al concepto de buen padre y de la familia también. Fortalecer la situación emocional de la madre que entrega un hijo en adopción estableciendo como obligatorio el acompañamiento y apoyo psicológico. Este es un programa de economía. Son temas fundamentales los que hemos mencionado. ¿Cómo aterrizamos en el tema de la economía? Lo que hemos discutido acá, la brecha de género. Una discusión que lleva larga data, Gael, en la economía chilena y en la economía del mundo. ¿Cómo podemos avanzar desde la comisión? Bueno, hay también proyectos de ley que tienen que ver con la brecha salarial que existe hoy día entre mujeres y hombres. Que a mí me parece que también es determinante en la economía porque, de hecho, nuestra producción en términos de mujeres es también, en el fondo, parte del crecimiento económico. ¿Están trabajando en la comisión o dentro del parlamento? Dentro del parlamento hay proyectos relacionados a igualdad salarial. Ahora sí, obviamente, tienen una tramitación mucho más lenta y creo que la comisión de mujer ayuda para que esa tramitación sea mucho más rápida. Porque la idea es que nosotros también promovamos esos proyectos dentro de la Cámara y que finalmente tengan una aprobación en lo pronto. Al menos eso lo vimos con el proyecto de ley Gabriela, de hecho, que tuvo una aprobación unánime. La trabajamos conjuntamente, distintas parlamentarias dentro de la comisión y eso ayudó, obviamente, a que en la sala hubiese esa aprobación. Entonces, creo que eso también puede pasar con proyectos de ley ligados a la economía y al trabajo, que creo que tiene que ser también parte primordial. En donde nosotras definamos cómo podemos combatir esas brechas salariales. ¿Cuánto ayuda, Marcela, a empujar temas tan sensibles como la brecha de género en economía, en sueldo, 30% que se mantiene hace rato? ¿Cuánto ayuda la comisión a empujar esos temas que se solucionen? Primero decir y agradecer que esta comisión esté funcionando. Nos demoramos, al menos personalmente, ocho años en promover que esta comisión funcionara, estuviera hoy día vigente. Y si no fuera porque el tema de género hoy día es importante, no hubiéramos tenido la aprobación que tuvimos en la comisión de constitución para que esta existiera. Así que agradecer esa distancia primero porque claramente favorece a la tramitación más rápida de proyectos que están durmiendo hace muchos años en el Congreso. Y bueno, partir también desde el contexto que la misma ONU y organismos internacionales no han establecido desde un principio. Que cuando existe una mirada de género, una perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas, no solamente la pobreza disminuye, sino que además las brechas de desigualdad y todo lo que involucra en la economía, principalmente a las mujeres y a los hombres, cuando existe una mirada y perspectiva de género en las políticas públicas claramente desaparecen estas brechas. Por lo tanto, es muy importante que no solamente tengamos temas picoteados, como se dice, de mujer en términos de lo que yo conocemos, violencia intrafamiliar, sino que empecemos a tener esta mirada de género en determinados temas medioambientales, laborales, y claramente en todo lo que hoy día no se sabe, por lo menos en Chile, que es necesario que tenga una mirada justamente de género. Le damos paso al panel. Partimos por Josefa. ¿Qué tiene preparado? La autonomía financiera es un elemento muy relevante para las mujeres, porque incluso también tiene que ver con un tema de violencia financiera que también a veces se ejerce sobre las mujeres. Estamos claros que hay una brecha de ingresos que se pueden generar, pero quisiera saber qué iniciativas están haciendo para poder facilitar un poco quitar trabas para la autonomía financiera de las mujeres. En el tema del emprendimiento hay mucho impulso, pero cuando después las mujeres ya empiezan a desarrollar una autonomía financiera, se encuentran con temas como dificultades para abrir una cuenta corriente, o por ejemplo que los descuentos que se te hacen en temas sociales son mayores, lo que te deja con menos también como dinero para poder invertir en tu emprendimiento o en otras acciones. ¿Qué acciones concretas están impulsando? Diputada. Bueno, partir diciendo que desde el gobierno del presidente Piñera hay una agenda de género bastante robusta al respecto. Nosotros creemos que una de las principales brechas que hay que superar es claramente cómo ayudamos a que las mujeres tengan su propio autofinanciamiento, digamos, sin todas estas dificultades. Hay un proyecto que hoy día está en el Senado que tiene que ver con la sala cuna y que hoy día lamentablemente funciona en el 11,7% de las empresas, que tiene que ver con que donde hayan más de 20 trabajadoras exista este, en el fondo, beneficio de la sala cuna. Nosotros creemos que con este proyecto, además de aumentar en casi 130.000 mujeres en el mercado hoy día, este beneficio, lógicamente, va a ayudar a que las mujeres no tengan miedo, por ejemplo, a tener que optar entre la maternidad o el trabajo. Yo creo que claramente ahí hay una ayuda muy gráfica y muy patente de lo que podría ayudar en términos del financiamiento y de poder trabajar en forma, digamos, con autonomía y sin problemas y sin tener que elegir entre una y otra. ¿Cómo podemos llevar esto al Congreso, diputada Lloman? ¿Ustedes también sienten esta mirada diferente, este sesgo cultural en el trabajo día a día en el Congreso? A mí me parece que sí. De hecho, anteriormente en el Congreso que no existiera esta comisión, también debilitó los proyectos que tuvieran esta perspectiva en el sentido de que no lograban nunca salir del Congreso. Y de hecho, efectivamente, por ejemplo, en el caso del proyecto de igualdad salarial, hay dos proyectos de ley que están en tramitación y que, sin embargo, no logran mantener su tramitación en ello para que esto sea más rápido. Y en eso, al menos, yo creo que la Comisión de Mujer tiene una labor. Pero también creo que tenemos una labor en el sentido de crear proyectos de ley que, en esta perspectiva, podamos abordar esta temática con esta mirada integral. Y ahí, retomando un poquito también la pregunta anterior, me parece que, en el caso de las mujeres que trabajan por cuenta propia, de hecho, son más del 58% de las personas, son mujeres las que se dedican al trabajo por cuenta propia. Por lo tanto, hay que tener una mirada particularizada hablando de esas mujeres. Porque si realmente nos interesa, por ejemplo, promover la economía, el microemprendimiento en ellas, creo que también hay que tener políticas públicas relacionadas hacia ellas. Justamente, llevemos al tema de la mujer trabajadora, porque hemos hablado mucho de la mujer ejecutiva, de los altos cargos, Yolanda, y a las diputadas. Hola, un gusto verlas. Yo quiero llevarles un poco al tema de educación y el rol que ustedes, como comisión, han visualizado en relación a que... El Ministerio de Economía, en el 2016, hizo un estudio bien interesante, del cual yo fui contraparte técnica, y que develó que, si las mujeres tuvieran una oferta confiable de cuidado, 900.000 mujeres se incorporarían al mundo del trabajo y el Producto Interno Bruto aumentaría en un 6%. ¿Por qué les planteo esto? Me preocupa y me ocupa también saber qué tipo de seguimiento le están haciendo ustedes a las políticas públicas de infancia, por un lado, que tienen que ver con la calidad de la educación que están recibiendo niños y niñas, que permitan que estas mujeres se sientan confiadas y puedan incorporarse al mundo del trabajo. Eso, me gustaría saber cómo lo ven ustedes o cómo creen ustedes que deben garzarse aquello, digamos, para poder contribuir a cortar las brechas económicas y hayan más mujeres incorporadas en el mundo del trabajo. Esto es a corto plazo. Este 6% del PIB sería a corto plazo con 900.000 mujeres incorporadas si tuvieran una oferta confiable. A ver, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Yo creo que el proyecto, principalmente esa lacuna, va a aportar a eso, porque además está incluyendo a mujeres independientes, está incluyendo a mujeres que hoy día no están dentro del sistema de poder tener la posibilidad a que sus niños tengan este cuidado tan temprano, digamos. Y claramente, para las mujeres hoy día, y para los empresarios, lamentablemente, o para los empleadores, la maternidad hoy día es un problema. Entonces, claramente, para las mujeres tener esta posibilidad, esta facilidad, de saber dónde va a poder estar mi hijo y que va a tener además esta ayuda desde el Estado, yo creo que claramente va a tener no solamente una madre más tranquila, sino que trabajando con mejores índices, digamos. Yo creo que es un proyecto que va a ayudar muchísimo. Diputada Yomas, ¿faltan otras cosas aparte del proyecto de esa lacuna, por ejemplo? ¿Qué otros elementos pueden irse sumando? Sí, o sea, de hecho, en el mismo proyecto de esa lacuna, a mí me parece que también falta una perspectiva, por ejemplo, en materia de educación, que permita, en el fondo, tener la certeza para las mujeres que efectivamente la educación que se va a impartir en esas instituciones va a ser educación de calidad para los infantes. Y creo que es una mirada que podría muy bien también ser compartida, perfeccionada por parte de la Comisión de Educación de ambas cámaras, y así también tener un proyecto de ley que cumpla ambas, en el fondo, expectativas de las mujeres. Y también pensando en la infancia, porque en realidad, en ese caso, estaríamos hablando de los derechos de los niños, niñas a educarse también. Entonces creo que es muy importante que esa perspectiva esté presente, al menos en esa materia. Y respecto a educación, de hecho, tomando un poquito ese tema, creo que también es importante que esa misma educación tenga esa perspectiva de género, porque, por ejemplo, vamos a seguir reproduciendo la educación en segregación de roles, por ejemplo. O sea, las mujeres tenemos naturalmente que ser educadas para cuidar a otros. Y los hombres, en ese caso, más bien están dispuestos a otros roles. Creo que eso también debería ser cuestionado en todas las instancias educativas, y muy bien me parece que sea la sala cuna el primer espacio en donde nosotros también podamos combatir esa desigualdad. Un proyecto que partió en el Ministerio del Trabajo, subsecretario. Aquí unimos el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Hemos estado conversando que los temas de género tenemos una brecha legal y una brecha cultural. En la brecha legal, ustedes tienen mucho que decir. Lo decía muy bien Marcela, el proyecto es a la cuna universal. Nosotros, bueno, lo defendemos, somos autores del proyecto, junto con el Ministerio de la Mujer, por lo tanto, y estuvimos junto con Marcela en la presentación del proyecto con el presidente, que además ayuda a las trabajadoras, tú decías a las trabajadoras independientes, pero también a las trabajadoras de casa particular. También van a tener derechos a la cuna, que hoy día no lo tienen. Con Gael participamos juntos en la Comisión de Trabajo, donde también hemos impulsado proyectos como el proyecto de trabajo a distancia, que también nosotros creemos que va a tener el impulso y va a ayudar también a la mayor incorporación de mujeres. Pero a mí me gustaría sacarla de la brecha legal, en lo cual ustedes tienen mucho que decir y estamos trabajando en conjunto, y llevarla a la brecha cultural. ¿Cómo podemos acelerar el cambio cultural que tenemos hoy día en Chile, que es necesario a efectos de equiparar estos roles y cambiar el foco de lo que tenemos hoy día? Desde la comisión, me imagino. ¿Cómo se puede empujar? Sí, una comisión inédita, hace cuatro meses que funciona la diputada Zabat. ¿Cómo podemos empujar justamente para...? A ver... Porque es una discusión que llevamos... ¿Cuánto tiempo? Sí, muchísimos, muchísimos años. Pero, a ver, yo creo que hoy día lo más importante es avanzar en lo que hoy día está vigente y lo cual también nos costó mucha lucha desde la misma Cámara de Diputados, que tiene que ver con la ley de cuotas. Hay muchos que no creyeron en el resultado de esta ley y cómo podía llegar a impactar en la representación finalmente de los cargos donde uno ejerce el poder. ¿Se podría replicar a las empresas, por ejemplo? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es posible. Y hay proyectos que lo estipulan de esa manera. Pero solamente para tener una idea, nosotros durante los últimos años no aumentamos más de un 1,4 o 1,5% en cada elección. Y en la última elección, con la ley de cuotas, lo hicimos en un 7%. Entonces, claramente, hay no solamente evidencia internacional, comparado internacionales, que así lo demuestran, sino que la propia ley en nuestro país dio muestras de que aquí no nos estaban regalando espacios, que muchos hablaban de los escaños reservados, sino que aquí lo único que se nos planteó fue igualdad de oportunidades, poder competir, digamos, en el mismo lugar, con las mismas, digamos, condiciones. Entonces, partiendo desde esa base, hoy día también estamos planteando, lo estamos viendo en la Comisión de Queidad de Género y de la Mujer, digamos, esto mismo y los otros cargos. ¿Y por qué creo que es importante en los altos cargos? Porque es ahí finalmente donde tomamos las decisiones y porque no solamente se dice en los organismos internacionales que disminuyen las brechas de desigualdad, sino que además esto impacta en la economía, en la pobreza, de buena forma, digamos. Y yo creo que tiene que ver con los temas que llevamos a la mesa, con los temas que llevamos a discusión. El tema del acoso callejero, que para los hombres quizás no es tan relevante, pero cuando uno habla con ellos y les explica desde nuestra perspectiva cómo no llega a afectar en forma diaria, hoy día es un proyecto que durmió más de tres años y que si no existiera hoy día la Comisión de Queidad no la podríamos haber despachado en dos semanas. Si nos quedamos con el tema de la ley de cuotas, Gael, ¿se puede esto llevar a la empresa? Porque hay un sesgo en la empresa, lo veíamos al principio del programa, hoy día uno de cada nueve sillones en las empresas, las grandes empresas, los sillones directores son ocupados por mujeres, uno de cada nueve, un 11%, queda mucho. ¿Se va a crecer mucho más con la ley de cuotas en la empresa? A mí me parece que sí, o sea, creo que es un impulso necesario. Y además porque estamos hablando de democratización, o sea, realmente nosotras somos más del 50,1%, somos parte de la población y por lo tanto eso también tiene que ser representativo en todos los organismos, instituciones, sean privadas o sean públicas. Y ahí a lo mejor tomando un tema también que me parece importante en eso, porque de hecho la actual ley, tenemos una ley que se supone que nos debería proteger frente a la desigualdad salarial, pero sin embargo se ha mal utilizado y finalmente se pone a los hombres en ciertos cargos y se hace la distinción con las mujeres cuando realizan el mismo trabajo. Entonces, de hecho, en eso mismo también yo creo que hay que democratizar incluso en los cargos que se utilizan, o sea, que las mujeres no tengamos que siempre cumplir los mismos roles, las mismas funciones dentro de las mismas empresas y que eso sea mucho más democrático en el sentido de que también tengamos la misma participación en otros roles, en otras funciones. Justamente a nivel de empresas, Marcela Bravo, lo conversamos en el primer bloque del programa, falta quizás que con los números fríos, en el precio de una acción, veanlo bien frío en materia económica, que el precio de la acción siga para arriba, con las mujeres participando más en las empresas. Una vez que se cumpla eso, vamos a romper ese sesgo cultural, decir, tenemos más mujeres en la empresa, la empresa va a producir más. Sí, bueno, lo que se dice, el frío mundo de los negocios, donde las cosas se tienen que traducir en resultados económicos y en el valor de la acción. Ya hay estudios que demuestran eso, sin embargo, y tú los muestras los estudios, y sin embargo, pese a eso, a veces no se confía en esos resultados. Entonces, yo creo que eso tenemos que seguir impulsando, que al menos, a lo mejor, la ley de cuotas exigiendo, pero sí que las empresas se propongan metas, se propongan metas de incorporar a mujeres en estos cargos y por lo tanto vayan gestionando, que es la palabra que usan las empresas cuando quieren mover algo. Y para eso hay que medirlo. Yo lo mido, cuántas tengo, me propongo más y busco distintas alternativas para poder incorporarlo. Pero Andrés quería llevar a una cosa que también tiene que ver con las mujeres. Vaya una pregunta. Sí, un 48% no hemos quedado pegados en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Y por otro lado, esta cifra mejora en mujeres más jóvenes. Sin embargo, por otro lado, esas mujeres más jóvenes no están teniendo hijos porque entienden que para poder estar en el mundo del trabajo tienen que postergar su maternidad. Entonces, cuando lo analizamos como sociedad, el tema de la flexibilidad laboral, por ejemplo, que hoy día también es un tema de discusión, ¿creen ustedes que es relevante también para poder que más mujeres se quieran incorporar en todas las etapas de su vida al mundo del trabajo? Gail. Bueno, yo la verdad creo que es importante incorporar flexibilidad laboral. Yo creo que no hay que negarse a ello. Pero siempre que resguardemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en particular. A mí me parece que la política pública, por ejemplo, el proyecto de Salacuna, bien también podría, en el fondo, llevarnos a que no sea obligación nuestra tener que criar a los hijos, sino que también haya corresponsabilidad. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar también con las políticas. De hecho, también sin ir más lejos, en la política tampoco tenemos esos derechos tan claros porque no tenemos, por ejemplo, en el Congreso no existe un lugar, no hay Salacuna, no hay un espacio. ¿Para qué decir en el caso de las concejalas, Cores, que no tienen tampoco derecho establecido de pre y postnatal? O sea, ni siquiera en la participación política tenemos derechos básicos para poder decir mujeres, pueden ustedes también tener hijos. Es más, cuando hubo diputadas que llevaron a sus hijos al hemiciclo, Marcela está embarazada, Camila Vallejo, otras diputadas, o sea, no, incluso una polémica. Porque una licencia médica tiene que ser. Yo averiguando, en términos prácticos, puedo tener que presentar una licencia médica. O sea, ¿cómo puede ser? Sí, así es, lamentablemente. ¿Y cómo mejoramos eso, Marcela? Bueno, a ver, partiendo la respuesta a la pregunta que nos estaban haciendo recién, yo creo que tiene que ver mucho con los incentivos que hablabas, porque si bien hoy ya tenemos propuestas de teletrabajo, que creo que son súper importantes para esta flexibilización final, yo creo que también esto no puede ser todo por imposición legal. Aquí también tiene que existir una cierta iniciativa de las empresas para que podamos lograr... Pero aquí funcionamos bien con el garrote en Chile, somos bien buenos. Sí, lamentablemente, pero yo creo que hoy día se ha entendido que esto es un cambio cultural que debe producirse desde todas las instancias. Y desde ahí también felicitar a las empresas que hoy día están teniendo esta iniciativa y están haciendo estudios internos y están promoviendo justamente que estas brechas de género vayan terminando con estudios que antes no existían. Entonces, yo creo que es importante que también se fomenten ese tipo de iniciativas al interior de las empresas. Uno siempre piensa que en la economía, en materia económica, en las empresas diputadas, la autorregulación no existe. Y aquí hay como un ejemplo un poquito más positivo de que puede ser, ¿o no, Marcela? Sí, yo creo que de alguna u otra forma dan esperanza y también se mira desde la perspectiva que han entendido que la sociedad ha cambiado y que necesitamos un cambio cultural en todo orden de cosas, no solamente en las empresas, sino que también en lugares de trabajo, por ejemplo, en política, donde deberíamos tener autoridad para decir que las cosas se hacen de esta forma. Y yo creo que los cambios deben producirse bajo esa mirada, digamos. Claro. Sí, o sea, yo creo que efectivamente cuando las empresas logran también trabajar de la mano con la y los trabajadores que son parte de la producción, de la creación, en el fondo, de productividad para nuestro país, creo que es donde podemos avanzar realmente. Creo que eso son señales al menos positivas de que puede existir este cambio. Ahora, yo también coincido con que finalmente las instituciones también tienen que dar resguardo. O sea, si ese cambio, por ejemplo, no viene de las empresas, entonces el Estado es quien tiene que promover que ese cambio exista, porque si no vamos a tener que, en el fondo, estar al alero en la incerteza de si tengo la casualidad o la suerte de estar en una empresa en donde recoja esto, o en el Estado, si es que lo recoge o no, bueno, o tendré la suerte o no. Entonces creo que no podemos jugar eso, al menos en los derechos de las mujeres. Y además para agregar una cosa, lo que había mencionado antes respecto a la corresponsabilidad, han salido estudios donde los hombres hoy día no se dedican más de 12 horas a la semana para todas las labores de cuidado, en comparación a las mujeres, que trabajando en la misma circunstancia que los hombres, se dedican alrededor de un promedio de 28 horas a la semana. Entonces claramente aquí tenemos que tener un cambio cultural que viene desde nuestras casas, desde cómo incorporamos esta nueva mirada de sociedad. Todo parte de la casa. Diputadas, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbatas y ojalá que la comisión que lleva cuatro meses en el Congreso empuje a un tema tan necesario en nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Y a todos ustedes panelistas por estar en este capítulo número 13 de Sin Corbatas. Se ha pasado rápido la temporada. Muchas gracias por acompañarnos en un tema tan fundamental.